Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a escuchar la mayor burrada dicha por el ministro de obras públicas, el señor Edgar Montaño, quien insulta, degrada la dignidad del pueblo cruceño y que por supuesto lo mandan a berrear, lo mandan a expulsar el veneno típico que los caracteriza a los odiadores de Santa Cruz. Y me gustaría preguntarle al señor ministro y a cualquier maciburro que viene a los comentarios, ¿cuánto dinero perdió Bolivia en el referéndum del 2016? Ese referéndum al que Evito Morales decidió no hacer caso, no acatar y violar la constitución política del Estado. ¿Cuánta plata perdió Bolivia con el fraude electoral admitido por el propio Evo Morales, que hoy en día quiere taparlo, quiere borrarlo con jueces fiscales corruptos, intentando hacerse películas de un ficticio golpe de Estado? Y que no lo va a poder borrar nunca, porque ya se le conoce internacionalmente como un patético golpista, como un patético fraudulento y además como un cobarde. ¿Cuánta plata perdió Bolivia solo en estos dos escenarios? Mucho más, pero que muchísimo más, que cualquier paro que haya realizado Santa Cruz u otros departamentos. Y que por cierto, ¿acaso es mentira que el gobierno prometió que este año 2022 se realizaría el censo? No es mentira, no es mentira que el gobierno mintió, no es mentira que el gobierno le vio la cara a los bolivianos, y no es mentira tampoco que pretenden utilizar políticamente el censo. Y sus cuatro amigos están queriendo llevar a la quiebra total a la gobernación, a nuestro departamento, solamente por temas políticos, por absolutamente más nada. Y en ese entendido, todos los ciudadanos cruceños que creemos en la democracia, y que hemos luchado además de eso, para que se restablezcan los derechos de la libre presión, de la libre locomoción, vamos a salir a las calles. ¿Cuál es la posición que mantiene para que el día de disparo se ha anunciado? La presencia mía es efectivamente para realizar reuniones previas con las organizaciones sociales. Me voy a reunir con las juntas vecinales, con los hermanos criminalistas y con los transportistas, para ver temas importantes como el abastecimiento del diésel y la gas. Yo soy el ministro de las públicas, servicio y vivienda, y obviamente tengo varias obras ejecutándose en el departamento de Santa Cruz. Y efectivamente, también nuestros productores están en época de campaña de siembra, y ellos necesitan diésel y gasolina. Y eso es lo que vamos a analizar, para que el diésel y la gasolina desde la refinería de Palma Sola puedan llegar a destino y nuestros productores, los constructores, tengan pues abastecimiento de diésel y gasolina. Claro, a ver, es que el señor Montaño tiene que organizarse con las bases, ¿no? Sí, 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 tiene que organizarse con las bases sociales, las organizaciones sociales, perdón. ¿Por qué no se organizan solitos? ¿Por qué no pueden fabricar un plan violento en contra del paro cívico de manera natural? ¿O es que por qué creen que están trayendo gente de la paz? ¿Por qué creen que están trayendo gente de otros departamentos? ¿Con quién creen que se va a reunir? Naturalmente, con una de las personas, sería, creo yo, el ministro Edgar Montaño. Porque los grupos de choque violentos no se organizan solos. No obtienen armas solos. No les dan los garrotes con los cuales golpean a jovencitos con la bandera en la espalda solos. Tienen que ser organizados por un sanguinario, por un violento, por un odiador de Santa Cruz. Y la mayor burrada dicha por el señor Edgar Montaño está por venir. Presten atención. Aquí en Santa Cruz conocemos quiénes son los violentos. Aquí en Santa Cruz conocemos quiénes son el grupo paramilitar. Vienen de esta reunión juventud y cruceñista. Ya han contratado gente. Ya tienen personas ubicadas en las otondas, en los lugares estratégicos. Por eso es que el señor Carlos no tiene sentimiento alguno ni temor a Dios. Y simplemente, otra vez, igual que en el golpe de Estado, quieren llevarse vidas. Quieren enlutar a la familia cruceña. Entonces, ahí les pedimos reflexión. Porque el pueblo cruceño no quiere paz. Personalmente he visitado a todos los sectores, a las provincias. Y efectivamente, no quieren paz. No quieren violencia y quieren vivir en paz. Porque ya ha habido una elección. Y en esta elección ha ganado nuestro gobierno. Tienen que repetirse una y otra y otra vez que ganó la elección Luis Arce Catacora. ¿No se les hace raro? Es como si diera la impresión de que es mentira. Es como si fuera mentira. Por ejemplo, en su momento cuando Evo Morales dijo voy a respetar el referéndum. Lo dijo en 4 o 5 ocasiones. ¿Qué iba a respetar? ¿Qué hizo? Mentira. No lo respetó. Es como si cuando los masistas repiten y reiteran y vuelven al mismo punto. Somos el gobierno elegido democráticamente. Es como si tienen que repetirlo para creérselo. Y creo yo que es muy probable, muy probable, de que tienen que repetirlo porque en efecto es mentira. Y bueno, ese es un tema muy aparte, pero en fin. Hablando de violentos, señor Edgar Montaño, hablando de violentos. Yo le voy a presentar a los violentos, yo le voy a presentar a los violentos, señor Edgar Montaño, son los violentos. Estos son los violentos, estos son los violentos interculturales que persiguen, que amedrentan, que utilizan frases que fueron criticadas en su momento por el gobierno, entre comillas, plurinacional, a Santa Cruz. Estos son los violentos, señor Edgar Montaño, un grupo de terroristas amenazaron a Amparo Carvajal con quemarle su casa. A fines al gobierno, estos son los violentos, estos son los grupos criminales, estos son los terroristas, señor Edgar Montaño. Y aquí yo le pregunto, ¿quién los contrata? ¿Quién los arma? ¿Quién los utiliza para cuando hay conflicto con departamentos opuestos al gobierno? ¿La derecha que no existe en Bolivia? Yo no creo, ¿eh? Yo no creo. Y le presento, por supuesto, a los grupos de choque, ¿de quién? ¿De Camacho? Por favor, no seamos tontos. Los grupos de choque del gobierno socialista de Luis Arce Catacora. Los grupos terroristas que le encanta usar a Evo Morales y que hoy en día no puede hacerlo a plenitud. Y le voy a presentar, señor Edgar Montaño, a otro violento, a otro abusivo, a otro prepotente. Y es la persona que tienen en pantalla. El ministro Edgar Montaño menciona que saldrá a desbloquear con maquinaria pesada en Santa Cruz. Y uno se pregunta, ¿esa maquinaria pesada le pertenecerá a alguna gobernación? ¿Le pertenecerá a alguna institución pública? Muy probablemente que sí. Y si vemos la necesidad de incrementar el número de efectivos policiales en el departamento de Santa Cruz para evitar violencia, para evitar la comisión de delitos, ahí va a estar el gobierno nacional. Si ellos quieren confrontar, pues va a haber confrontación. Si ellos quieren provocar, seguramente va a haber reacción. Pero toda la confrontación está naciendo por parte del gobierno. Quedan seis días para el inicio del paro indefinido. Y ante este anuncio por parte de los cívicos cruceños, el ministro Edgar Montaño volvió a ratificar que saldrá a las principales vías con maquinaria pesada para desbloquear. Y en ese entendido, vamos a estar con maquinaria pesada para hacer limpieza de la red vial fundamental. La constitución política del Estado indica claramente que todo ciudadano tiene la libertad de transitar en todo el territorio nacional. Bueno, lo que podrá decir este comité es simplemente excusas para dar un nuevo golpe de Estado. Un chuñista, un faltón, no puede estar por encima de ocho gobernadores, de alcaldes y de rectores. En democracia, la mayoría manda. Y el señor Camacho se faltó, se chuñó a esta importante cita para debatir las fechas, el cronograma del censo. Nosotros hemos hecho todas las acciones correspondientes para que asista el comité interinstitucional. El señor rector debería de haber asistido. La reunión se llevó a cabo aquí en Santa Cruz, tal cual ellos lo pidieron y no asistieron. Bien, el señor Edgar Montaño menciona que saldrá a desbloquear, ¿no? Perfecto. ¿Con la plata de quién, señor Montaño? Con su plata, yo espero que con su plata. Yo espero que con su plata, y no con la plata del contribuyente. Y no con la plata de los bolivianos, que les encanta despilfarrar, abusar, robar el dinero del contribuyente. Debería malversarlo, darle un uso equivocado, y no responsabilizarse. ¿Por qué? Porque tienen la justicia comprada. Porque tienen jueces y fiscales corruptos, igual o más corruptos que los que están cometiendo los delitos. Que los que están robando dinero. Y que, por supuesto, no los persiguen, no les inician casos. Y si tienen casos, no avanzan, no progresan. ¿Por qué? Porque no les conviene. Perderían un leal sirviente al autoritarismo socialista en Bolivia. Y luego uno se pregunta, ¿quiénes son los violentos, señor Edgar? Los que, con el derecho legítimo a la protesta, salen y protestan, o aquellos que amenazan, o aquellos que traen gente de otro departamento, amenazándolos con multarlos. Para salir, y desbloquear, para salir a un falso cabildo cruceño, que están puros masistas, y de eso vamos a hablar en otro video. Que están puros masistas, obligados, forzados, y que se están cansando a tal punto que ellos mismos están filtrando los datos, están filtrando los nombres, están filtrando la información de que están siendo obligados. Y creo yo que esto es parte de la cubanización de Bolivia. Esa frase tan desafortunada, pero que refleja lo que quiere Luis Arce Catacora, cubanizar Bolivia. Esto es similar a la esclavitud en tiempos modernos. Como cuando Cuba manda a sus médicos cubanos, que solamente el 30% sí son médicos, y el resto solamente sirve para robar plata al país al cual fueron enviados. Como Bolivia, por ejemplo. Y esa información aún no es liberada a plenitud. Los violentos, señores de anotaños, son la gente a la que usted, o por la que usted, esté en su puesto de trabajo. Los violentos son ustedes. Señores, ¿qué opinan? Por favor, déjenme su opinión, su comentario. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video. ¡Gracias!